Buah, hoy va a ser un vlog super viral Es que vais a flipar con la reacción de Ari superando su maldito miedo No me puedo creer que haya grabado esto Ari, ¿cuál es tu mayor miedo? Becario, dime ¿Cuál es tu mayor miedo para una persona tan grande y tan fuerte como un becario? ¿Cuál es tu mayor maldito miedo? Calvo, ¿cuál es tu maldito miedo más grande? ¿A qué es lo que le tienes miedo en esta vida? Martina, ¿cuál es tu mayor miedo? Es tu maldito mayor miedo que digas tú Naka, ¿cuál es tu mayor miedo? Aparte de ser feo como ya lo eres No soy feo Eres diferente Ahora en serio, ¿cuál es tu mayor miedo, Naka? A ver, tengo dos A ver, ¿qué dos? Las más, pero que más, pero que más, más tochas que nunca lo haría A ver Que podría morirme y todo por hasta tocarlas A ver Las atracciones ¿Cómo que las atracciones? A las avispas ¿Tienes miedo a las avispas? Pero me cariño, pero si son bichos inocentes Así que solamente lo que te hacen es Y después Y después te pican Que entréis a la casa ¿Ese es tu mayor miedo? Sí, que entréis a la casa O sea que si yo ahora mismo hago No lo entiendo Es porque es que estoy tan tranquilo ¡Ah, maldito calvo! Las arañas Las arañas Es un miedo que no pueda superar Martina, te destruo una araña Acabas en el suelo de un puñetazo Sí, acabas en el suelo de un puñetazo A ver, pégame un puñetazo Soy total ¡Oh! ¡Anda! ¡Anda! Mi mayor miedo A quedarme encerrado en un sitio pequeño Ah, ¿quieres claustro? No, no, no tengo rara No tengo claustrofobia Pero hombre A ti si te meten Yo qué sé, por ejemplo En el búnker de abajo ¿Qué? ¿No tendrías miedo? A ver, no tendrías miedo Simplemente me sentiría un poco incómodo Y ya está ¿Pero es esto un miedo asqueroso? ¿Tan cobarde eres? ¿Le tienes miedo a las atracciones? ¿Pero por qué, mi niña? Porque no sé Me da miedo de que fallen Y sobre todo las de altura Porque si fallan te puedes caer Y te puedes hacer mucho daño Bueno, pues no pasa nada Ari Si te mueres en las atracciones Te mueres en las atracciones Y no pasa nada Mírale la cara Mírale, es broma Es broma Pues un día Te encontrarás una larga por la noche No Me voy a morir Enterando a tu maldita boca Calla, calla 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 Pero como un hombre tan fuerte Tan grande Como tú Puedes tener miedito a una bispita Por eso Porque como soy muy grande No las veo venir Becario Eres un cíclope Lo único que tienes Es un ojo La maldita frente Si Me podría operar Y hacerme uno detrás Y ya está Becario tiene miedo a las alispas Qué cobarde ¿Sabes cuál es mi miedo? Mi miedo Es a perder A la máxima squad Pero como sé que eso nunca va a pasar Y que vosotros sois maldita mente fieles Os suscribís al maldito canal Veis los malditos bros A las 8 y 40 Absolutamente todos los malditos días Como siempre Hasta muchos de ellos Tienen una alarma A las 8 y 40 Para ser los primeros Y ya sabéis Si llegáis Dejáis vuestro pedazo Y comentáis algo Yo siempre Voy a estar dando A los primeros corazones En los comentarios Y respondiendo a vuestras cosas Por lo cual Tú quieres lo sacará Para llegar a ya los 3 Y millones Y tu segundo miedo ¿Cuál? El avión El avión es tu segundo mayor miedo Nunca he montado Bueno O sea que se podría decir Que tus mayores miedos son Uno Las atracciones Y dos El avión ¿Cuál te da más miedo a las atracciones? El avión Por igual Pues nada Hoy voy a superar El mayor miedo De mi hija Ari El miedo a las malditas atracciones Y si vosotros apoyáis muchísimo Con un trozo de like Con un trozo de suscripciones Este pedazo de vídeo Vamos a sorprender a mi hija Ari Con un maldito avión Si, si Como lo estáis escuchando Le dije a Guille Que le preguntase a Ari Si quería ir a la feria Simplemente para ver su respuesta Ari Tengo un plan genial Para esta noche Un plan super super genial Tío ¿Quieres ir conmigo Al parque de atracciones de este lado? ¿Tanto? ¿De qué? ¿De qué vas? Tío ¿Qué sabes que tengo un pánico A las atracciones? Que flipas ¿Qué dices? Pero no pasa nada Solo hago Yo cuando voy a la feria Solo hago los tiros No Y también no subimos a la rana No Si Que sube, baja, baja Y ya vuelta Que si Super guay Que no se rompe la atraccion No, no Que no se rompe Que si se rompe Que no va Vamos No, para ahí Que está el cinturón Si no se rompe No ¿Qué te ha pasado? Vamos, que quiere ir No, tío, no Adiós Ala Ala, pues ya se ha enfadado Princeso, princeso Mira Si es que vamos igual Nuevo fichaje Nuevo fichaje Max Nuevo fichaje Ahí está Foto Max Ficha por el maldito Juventus Max Llevarás el número 7 Y te llamarás Max Ronaldovich ¿Vale? Max Ronaldovich Es precioso Que ahora Te llamarás Max Ronaldovich Max Ronaldovich Eres el mejor maldito Perro jugador del fútbol Perro jugador del fútbol Pero bueno, vamos a decirle Adiós Ir a la maldita feria A superar su mayor miedo Y así reacciona Ari ¡Buah! ¡Ari! ¡Buuu! ¡Baaaa! 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 Mira El fichaje Del nuevo equipo De la Juventus Max Ronaldovich Una foto Foto Ahí está Perfecto, precioso Venga, fichaje De la Juventus De los perros Bueno, Ari El caso es que te voy a decir ¿Cuál es tu maldito premio? ¡Sí! ¡Ole! Y es que tu premio Ya se está oscurriendo un poco Se está haciendo de noche Es que vamos a ir a una feria de atracciones No No, no, no Para, para No, no, no No me digas eso No, no, no Sí, sí, sí Vamos a ir a una feria de atracciones No, no, de verdad Vamos a ir a una feria de atracciones, Ari Y te vas a subir en las malditas atracciones No, no, no Sí, 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 sí Que me da miedo Sí, Ari Te vas a tener que subir las atracciones Tienes que batir tus miedos Pero es que me da miedo ¿Y qué? Pues que me da miedo Y a lo mejor me pasa algo No sé ¿Qué te va a pasar? Mira, en todas las atracciones Te vas a subir conmigo No Va, Ari, va Tienes que superar tus miedos Tienes que superar tus miedos No, no Tienes que ser valiente Eres la niña más valiente Que conozco en la maldita vida No, no, no Mira, si es que hasta Max Ronaldo Te lo está diciendo Se está diciendo Porque se está diciendo Yo me voy a la maldita feria Max se está yendo a la feria ahora mismo A subirse en todas las atracciones Que no Y tú te vas a quedar aquí No me voy a subir, no Bari No Bari, que todo el mundo se ha suscrito ahora mismo al canal Ha dejado su pedazo de like Ha activado la alarma a las 8.40 Para llegar los primeros al vídeo Supera tus miedos Me van a subir, te lo juro Con ti en todas las atracciones, Ari Con todas En todas, en todas, en todas Así que si morimos Moriremos juntos ¿Segura? Te lo juro ¿Estás segura? Sí ¿Segura? Sí Empezaremos por las flojas Porque me da un miedo increíble Y luego a las más fuertes ¿Vale? Perfecto Eres la niña más maldita Más valiente Que maldita Mente conozco Y estoy súper mega Ultra orgullosa de ti ¿Vale? Vamos a la maldita feria Ari estaba dispuesta Por lo cual Su reacción fue Muy épica Y bueno Max Pues estamos preparadísimos Aquí Es muy raro que me veáis así Y a Ari también la veáis así Vamos también con gorra No vamos con elementos Que se nos reconozca básicamente Creo que nunca en la vida Habéis visto esta maldita camiseta Estos pantalones Pues la verdad es que No son de mi maldito tipo La verdad es que sí Te quedan bastante mal Yo prefiero chándal Efectivamente Cosas que yo básicamente llevo Pues no llevamos la ropa Por la que se nos reconozca básicamente Y aparte nos han obligado A ponernos gorras Os lo prometo Que yo por mí Iría totalmente normal A la feria O sea Iría sin gorra Con pantalones cortos Con mis malditos zapatos Con absolutamente todo Pero es que lo que nos pasó La última vez que fuimos a la feria La verdad es que No lo queremos volver a repetir La verdad Fue una experiencia muy mala Sí la verdad es que Fue una experiencia bastante desagradable Y además es que La máximo producción Nos ha obligado Me han dicho tal cual Que si no nos ponemos gorra Y elementos Que no se nos reconozca Que no podemos ir por seguridad Esto es una mierda tío Yo quiero ser normal Yo soy normal ¿Por qué tengo que llevar una gorra Para ir a una feria? No Quiero quitarlo Quiero quitarme la gorra Los pantalones Me lo quiero quitar todo ahí De normal Princeso Ponte la gorra hombre Ponte la gorra Para que no te reconozcan Princeso La gorra Ponte la gorra hombre Se asusta de la gorra No No me robes la gorra Princeso Nos tenemos que poner Una maldita gorra Para que no nos reconozcan En la maldita feria Princeso Princeso Que nos tenemos que poner Una maldita gorra Para que no nos reconozcan En la feria O sea A que maldito punto Hemos llegado Princeso O sea Imagínate tío O sea Me dicen esto Hace dos malditos años Me voy a tener que poner Una maldita gorra Para ir a una feria Y digo Tú estás tonto En plan Cómo voy a poner una gorra Para que la gente No me reconozcan En plan Es que no tiene sentido Pues nada De verdad Que queríamos daros Las gracias Tanto yo como Ari Que significa un montonazo Para nosotros Que nos reconozcáis Nos vamos a tomar Absolutamente Todas las fotos Obviamente Es que yo Es lo que yo quiero O sea Ir a la feria A tomar fotos con vosotros A estar tranquilo A conoceros A hablar con vosotros Como siempre he hecho Princeso Otra vez estás volviendo Eres un chupacámaras Eres un chupacámaras Sí Te quieres llevar La maldita gorra Pues no puedo Que no puedo Darte la maldita gorra Max Y ahora dicho este mensaje Os amamos Y nos vamos A la maldita feria Pero claro Tuvimos que taparnos Porque tampoco queríamos Que pasase Lo que pasó La otra vez En la otra feria Que lo tenéis Justamente por aquí Que es un video Super viral Lleva casi 4 millones De visitas Fue una ida de olla Pero aquí también Vais a flipar La verdad es que Acabamos de llegar Al parque Hay una furgoneta ¡Hala! Qué guapa! Qué guapa Pero os digo Hay un montón Pero que un montón Un montón Un montón De coches ¡Aaah! ¿Ha visto que ya nos han reconocido? Ya, ya lo he visto La verdad Harta Es que estoy bastante Más tranquilo Que la otra vez Sí Pero ahora Ahora es como que Parecemos que somos Literalmente Espía 007 Incómitos La experiencia Lleva a la perfección Y nosotros ya somos Perfectos en esto Hola Me estoy cabreando ya Con lo mucho que le gusta Harta conoceros Ojalá poderos saludar A todos chicos Pero realmente Hemos venido a montar En todas las atracciones Y esta vez lo haremos Y la primera atracción En la cual nos vamos a subir Con Ari Es bastante Porque bastante floja O sea Vamos a ir de flojo A más Y más Y más Y más Épico Tengo que deciros Que la más épica Es justamente Aquella Que ya os he enseñado La cinemática Que esa Ari Le tiene pánico Pero Ari No pasa nada Porque sabes perfectamente Que nos vamos A subir ahí arriba Y tú y yo Nos vamos a quedar arriba Con los pies Malditamente colgando A la maldita nada Tienes miedo Pero los miedos Se superan Ari Hemos venido a superar Tus malditos miedos Así que Vamos a calentar Vale Ari ¿Cuál nos va a tocar En esta maldita atraccionesa? Pues perfecto Me parece genial Vale Ari Súbete tu primero Pues nada Espero que la borra No se me vaya volando Al maldito espacio Me he ido grande Y Ari ¿Ves esa atracción? En esa atracción Nos vamos a montar Que es la siguiente Me dan su cara Está flipando Sí En el maldito barco Qué épico Está flipando Mira, mira Yo voy a la cárcel Y encima está echando fuego Va a explotar Ari Va a explotar el barco Ari ¿Te subes o no te subes? Sí 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 Se sube Dios chaval Sube un montón Pero bueno Niños Vivir al máximo Si el cámara da al máximo Producción Literalmente Hay 200 25 mil personas Ahí con él Están agobiando El pobre Pobrecito Que no fuimos No fuimos No fuimos No fuimos Espero no marearme O sea Hostias 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 Tengo algo de humo Hostias Parece que no Parece que no Hola Hostias 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 Todo que fuimos Hostias ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No sabemos dónde estamos? Me estoy mareador con la tonta Me estoy mareando No sé dónde estoy Pobrecito No, no prometo que esto Vamos a salir de aquí maneadisimos, Ari ¿Eres consciente de esto, no? Eres un prometedor, consciente de esto ¡Vamos! Se van a apagar las luces Se van a rotar la tracción, Ari ¡Cállate! Se van a rotar la tracción ¡Nos vamos a morir, Ari! ¡Nos vamos a morir! ¡Oh, Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, al máximo! ¡Am, am, 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 am! ¡Riquísimo tu perro! ¡Riquísimo tu perro! ¡Qué asco! ¡Oh, gracias! ¡Me han dado un vaso de Luis Suárez! Os prometo que esto marea una locura La de 1 a 10 esto marea un 250 mil Y eso que literalmente nos hemos subido en la maldita primera atracción No entiendo eso, pero eso nada ¡Qué graciosa ha sido esto! Lo prometo que me ha dicho la señora Oye, te persigo desde Francia ¿Cómo que me persigues desde Francia? Pero bueno, ahora sí Corra y nos vamos a la siguiente atracción Me está dando muchísima rabia, tío Tío, esos chavales no paran de seguirnos desde hace, no sé, a lo mejor... ¿Cuarenta minutos? No entiendo nada ¡Qué locura! Segunda atracción, Ari, que es justamente esta de aquí Y esto es lo que va a hacer Hemos venido perfecto porque real que no hay nada de gente Así que vamos a aprovechar Realmente tengo bastante, bastante goquedo y... ¡Let's go! Me ha arrepentido ¡Dale, Ari! ¿Dónde nos saltamos, Ari? ¿Nos saltamos en el medio, Ari? En el medio, en el medio, va, en el medio Esto, aquí, aquí, perfecto Y bomba, estoy con el medio ¿Ari, sensaciones? ¿Por qué te arrepientes? Tengo un montón de miedo, tío, estoy... ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Hasta quítate la gorra que se te va a volar! ¡Por esto me la quita! ¡A ver! ¡Hostias! ¡Soy el calvo! ¡Soy el calvo! ¡Mira! ¡Soy el calvo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estoy muy nerviosa, eh! ¡No pasa nada, Ari! ¡Viva la Pepa! ¡Ya está! Se está subiendo gente, hola ¡Sigo bien! ¡Hola! ¡Eres sub! ¡Grande! ¡Pero ponte aquí si eres sub! ¡Quería subirme con una suscriptora! ¡Qué real que no me dejan hacerme fotos! ¡Si me da muchísima rabia! ¡Ahí, ahí! ¡Pero ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí! ¡Corre, ponte aquí! ¡No voy a irte el señor! ¡Para que se cambie de sitio que era del señor! ¡Sí! ¿Cómo te llamas? Ariadna ¿Sabes que se llama Ariadna la suscriptora también? ¡Viva la Sariana! ¡Una foto, una foto! ¡Una foto! Creo que es lo que menos te esperabas, ¿no? Subirte hoy conmigo en una maldita tracción Subrealista, ¿no? ¡Ari, que esto va empezando ya, boca a boca! ¡Tengo miedo! ¡Está nerviosita! ¡Pero no pasa nada, Ari! ¡Tengo miedo, harta, harta, harta! ¡Ari, nos movemos! ¡Ari, nos movemos! ¡Ari, nos movemos! ¡Ari, nos movemos! ¡Anda, sí, con los pies! Ah! ¡Ah! ¡Ari! ¡Que no nos vamos a morir! ¡ believeses! ¡Ari, que está muriendo! ¡Ari, que pasa? ¿Qué te pasa? ¡E実! ¡Santo como te llores! ¡Pero no te voy a ayudas! ¡Si yo, también estoy aquí arriba, Ari! Ahora nos vamos para otro lado, Ari, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa, Ari? ¿Por qué estabas gritando tanto? Me creía que estabas poseída. No te creo. Pocas, ahora sí va fuerte, ahora sí que va fuerte, ahora sí que va fuerte. Ari, no pasa nada, yo te cojo del pelo, te cojo del pelo, te cojo del pelo, te cojo del pelo. Dale like, suscribiros al canal, es totalmente gratis, vlog diario a las 8.30 absolutamente todos los días, superando miedos. Poco a poco, la vida es dura, a veces dicen que cuando hay que superar las cosas, se superan las cosas, Ari, se supera, se supera, se supera, se supera. Oh, tira fuerte, tira fuerte, la cabrona esta, tira fuerte. Y Ari parece que esto ya se ha acabado, mirar su pelo, mirar su pelo, parece que esté muerta. Cállate. Me ha hecho muchísimo, pero que muchísima gracia en la... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Me ha hecho mucha gracia la reacción de Ari. ¿Te ha gustado o no? Sí, sí, sí. Sí, pero al final, no sé por qué gritas tanto en las atracciones, pero realmente no tienes tanto miedo como parece que tengas. Hombre, no, sales de la atracción y estás tan normal. Ay, una. A mí casi se me va volando la gorra, así que vamos a descansar un poco y vamos a subirlos a la tercera atracción, que es justamente esa. Bueno, ¿me puedes hacer una foto? Sí, vamos a apartarlo, por favor. Me ha dicho que le pare de grabar no sé qué, no sé cuánto, como si le estuviera grabando a él. Ya empezamos, ¿eh? Chicos, tercera atracción. Ari. No, si dicen que no, pero es que al final te vas a tener que subir a esto, Ari. Hemos venido aquí a superar tus malditos miedos, Ari. Sí, yo lo siento mucho, pero tú vas a estar ahí conmigo. Ari no se quiso subir en esa atracción y yo no lo obligué. Fui a comprarle un poco de comida para que se tranquilizase y mientras que nos lo estaban preparando se puso a llorar. Ay, qué rabia, qué rabia. Oye, Aerta, vámonos pa' casa ya. No te valía. Pues nada, puta mierda, tío. Ay, qué rabia, tío, qué rabia. Ojalá hacerme todas las fotos posibles y hablar fuerte, o sea, normal y hacer de todo. Hola. Pues nada, me puse a llorar, pero bueno, muchas gracias, Aerta, por ayudarme a vencer mis miedos. Tenemos que volver a la feria porque... Tenemos que volver a la feria para que vuelvas a subirte, porque ya te he dicho, te vas a arrepentir. Es que no me has, no me has obligado, tío, y me tendrás que haber obligado. ¿Pero cómo te voy a obligar yo, mi ninja? No, no te vas que haber obligado. Bueno, pues de 1 al 10, ¿qué tal te lo has pasado? Aunque hayas tenido un poco de miedo y hayas gritado como una loca poseída. Pues aparte del miedo, me ha encantado. ¿Sí? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Pues nada, Maxi, pues cual. Se vienen cosas aún, pero que muchísimo, muchísimo, muchísimo más tochas hemos entrado en septiembre. Y ya os digo que este septiembre se va a liar pardísima, 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 así que nada, suscríbanos al canal que es totalmente gratis. Dadle un pedazo de like en este pedazo de vídeo. 8.40, vlog diario, absolutamente todos los días. Y como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.